vamos a entrar a la siguiente entrevista estamos bien atrasados ahí con todos los compañeros y compañeras y que le agradecemos y es que todavía nos aguantó por ahí Arturo Contreras de pie de página que está publicando en pie de página precisamente no solo glifosato Sheinbaum analizará uso de todos los agrotóxicos y si este también es todo un tema y que parece ser Claudia Sheinbaum la próxima presidenta de nuestro país que entrará en funciones el primero de octubre del presente año literalmente nos falta agosto o septiembre son dos meses que le restan al presidente Andrés Manuel López Obrador y vendrá Claudia Sheinbaum así que ese es parte de los de pues los escenarios que tenemos en el país que tanto va a cambiar con la llegada de Claudia Sheinbaum pues es de las grandes incógnitas que hay algunos pues ya van viendo a a Claudia Sheinbaum la presidenta electa pues con un perfil también pues ya muy decidida tiene ya su equipo de trabajo empezó ya también todo el proceso de transición entre secretarios entrantes y secretarias y secretarios salientes en fin creo que va a ser todo un tema también la parte de de la transición falta recuerde usted la designación del próximo secretario de la defensa nacional el secretario de marina ese es otro de las grandes incógnitas que hay cuál va a ser el proceso de selección hay hay mucho que hablar sobre este tema y si seguirán además las mismas la misma estrategia de seguridad interna que ha desarrollado el presidente Andrés Manuel López Obrador o habrá algún cambio ojalá ojalá haya un cambio profundo que atienda pues las causas perdón no sólo las causas sino las realidades que están sucediendo actualmente a lo largo y ancho del territorio mexicano ya estaremos viendo de qué va cuáles los lineamientos y cuál es el posicionamiento que tendrá Claudia Sheinbaum en materia de seguridad interna ya se encuentra con nosotras y con nosotros Arturo Contreras de pie de página a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos su comprensión de aguantarnos un ratito más porque tuvimos esta falla técnica y todo se nos fue retrasando pero ya está aquí Arturo Arturo muy buenos días bienvenido muy buenos días Ernesto muy buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchas escuchan muy gusto estar por acá bienvenido ahí a la camarita para que quede bien creo que ahí estamos uno entiende eso de los problemas técnicos no son nada común verdad no son cosas que hacen sí, 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 y luego además cuando uno lo prepara con tanto tiempo y a la hora de la hora aparece un fallo uy, joder ahora que tuvimos el aniversario no no podíamos echar a andar el monitor y era andábamos ahí sufriendo también finalmente lo resolvieron aquí los magos este los reyes magos que trabajan aquí afortunadamente con nosotras y nosotros mi querido Arturo Contreras pues Claudia Sheinbaum ya va perfilando también un poco las posturas con pues agrotóxicos en este caso glifosato y bueno parece ser que Claudia tiene la mirada un poco más amplia pareciera que va a profundizar el posicionamiento que tiene sobre el tema de los agrotóxicos cuéntanos Arturo pues un poco hay que ver hay que ver porque después de lo que comentó ella en su conferencia de prensa del día de ayer me di la tarea de consultar con otras personas y bueno pues todavía hay que ver de qué estamos hablando ayer durante su conferencia digamos durante la conferencia de prensa que da Claudia Sheinbaum durante la semana creo que da los lunes los martes y los jueves o así dijo que iba a estar dando sus conferencias ahora en este tiempo de transición pues ayer dio una me tocó asistir y una compañera levantó la mano y preguntó sobre qué opinaba de que Monsanto Bayer o Bayer Monsanto más bien la empresa que fabrica el glifosato pues había desistido en un amparo que había metido precisamente por el decreto presidencial que prohibía la importación del glifosato vámonos por partes ¿qué es el glifosato? el glifosato es un es un pesticida altamente peligroso ¿no? causa cáncer básicamente también conocido como agrotóxico o como como estos pesticidas hay muchos otros que se llaman así que les decimos agrotóxicos y pues bueno el presidente preocupado por eso en 2019 me parece publicó un decreto presidencial con el cual se prohibía la importación de glifosato a México el glifosato se usa sobre todo para cultivos transgénicos ¿no? para el maíz transgénico para la soya para el algodón y demás y esto evita que crezcan otras plantas alrededor del cultivo que uno quiere entonces pues bueno prohíbe el presidente el glifosato y entonces la empresa que lo fabrica Bayer Monsanto Bayer nada más en realidad Bayer Monsanto es para que uno no se le olvide que detrás de eso están los de Monsanto pues pone un amparo pone un amparo porque dice no pues que no puedes prohibirme así la importación de esto porque atentas contra mi libertad del comercio y contra muchas cosas más hace cerca de una semana más o menos Bayer Monsanto se desistió del amparo ¿no? y dijo bueno cámara y muere ¿por qué? porque desde principios de este año el decreto presidencial pues quedó sin efecto quedó pausado ¿no? entonces digamos que ya se puede reanudar la importación del vivosato entonces con todo esto de preámbulo para los que no conocen de la materia fue que ayer una compañera en la conferencia de Claudia Sheinbaum preguntó qué opinaba ella que Monsanto se hubiera desistido del amparo ¿no? entonces pues ya Sheinbaum dijo no pues que qué bueno porque es algo muy malo para la vida y así ¿no? y ya pero pues no dijo nada sobre si lo iba a volver a prohibir o no y entonces pues ya uno ahí como que medio levanta la mano y dice oiga pero una precisión sobre el glifosato ¿no? este ¿qué onda? si se va a retomar el decreto del presidente o no no se lo dije así con esta cuestión tan coloquial ¿verdad? pero ese fue el planteamiento y entonces ahí fue cuando Claudia Sheinbaum sacó un poco más de información dice bueno este pues sí lo vamos a analizar vamos a analizar primero si se puede sustituir hay que recordar que Conacyt desde que se publicó el decreto presidencial ha estado trabajando y ha estado haciendo investigaciones de un sustituto que se puede usar en vez del glifosato para que tenga los mismos efectos ¿no? o similares a principios de este año cuando se cae el decreto presidencial Conacyt sale a decir pues ya tenemos cerca de creo que 30 opciones para sustituir el glifosato sin embargo todavía no existe la capacidad en México para fabricarlo industrialmente digamos ¿no? entonces pues bueno me dice eso y comenta eso la presidenta la virtual presidenta electa y después dice lo que me ha dicho Julio Verdegué el que va a ser secretario de agricultura es que pues no solo es el glifosato y que deberíamos de no solo enfocarnos en el glifosato ¿no? sino que hay muchos más muchos más dijo la doctora virtual presidenta electa porque en realidad yo tenía la idea de que eran como 30 y tantos y así no en realidad son 206 o sea en México en digamos en los gobiernos panistas en 2008 más o menos pues aprobó que el uso importación y comercio de 206 agrotóxicos ¿no? así como el glifosato muchos otros ¿no? una serie muy muy amplia se aprobaron tantos que que ni siquiera se usan todos o sea hay tantos aprobados en México que hay muchos de estos que no se usan y lo más importante de estos 206 es que cerca de 150 están prohibidos en la mayoría de los países europeos y muchos incluso están prohibidos en Estados Unidos por los efectos a la salud que causan ¿no? o sea porque son muy peligrosos por algo les dicen agrotóxicos y entonces la presidenta dijo bueno pues hablando con Julio Verdegué él me enseñó una serie de productos y estamos analizando incluso sustituir esos o ver qué le hacemos a esos ¿no? entonces pues bueno ahí ya una buena noticia primer punto que bueno entonces uno como reportero se da a la tarea de buscar un poquito más de información ¿no? entonces ya le hablé a un par de personas entre ellos a ay este ay ay se me acaba de ir el nombre a Francisco ahorita un segundito porque lo tengo en la punta de la lengua y lo estoy buscando aquí en el chat Fernando Bejarano o gracias a Fernando Bejarano hablé con Fernando Bejarano también hablé con con Leticia Merino que son expertos en el tema y este ya me fueron dando como más guías ¿no? básicamente lo que me dijeron es pues es o sea la cuestión está bien sacar el glifosato es un buen paso es un primer paso muy importante o encontrar un sustituto o lo que sea estamos preocupados porque el decreto presidencial no está funcionando actualmente y pues eso es pues preocupante ¿no? porque se puede retomar su uso extensivo y los efectos que causa entonces pues bueno pues primero hay que ver esto ¿no? está bien que se quiera sustituir pero pues la cuestión no es sacar una sustancia para meter otra ¿no? la cuestión es cambiar todo el esquema de producción agrícola en el país y en el mundo no está de más decirlo ¿no? entonces al respecto Claudio Sema dio un par de pistas dijo vamos a intentar trabajar en dos líneas la primera es el fomento de la agroecología la agroecología para los que no saben es como lo que es opuesto a la agroindustria ¿no? es decir como si de un lado tenemos a Monsanto y a Glifosato y a las semillas transgénicas y a los cultivos extensivos de maíz o de palma de aceite que destruyen las selvas ¿no? pues del otro lado tenemos la agroecología que la agroecología lo que busca es más bien fijarse en los ciclos de la tierra y del planeta para poder satisfacer no solo nuestras necesidades sino no tener un impacto tan amplio en digamos en el medio ambiente ¿no? entonces pues lo que dijo la presidenta es que se van a fortalecer estos dos ejes es fortalecer la agroecología y intentar buscar como opciones para quienes no quieran entrar a la agroecología y se quieran quedar en la agroindustria entonces pues lo que lo que me comentaban tanto tanto Leticia como Fernando es pues bueno uno hay que cambiar el esquema o sea lo más importante es retomar la agroecología porque no tiene estos efectos nocivos que tiene la agroindustria ¿no? que ya los conocemos que son como la erosión de la tierra la degradación de los suelos aumentar el calentamiento global porque pues todos estos productos se tienen que fabricar y entonces eso implica transportarlos de aquí para allá y tener una fábrica y todas las cuestiones que las industrias implican este entonces pues bueno entonces digamos que ahí van dos señales buenas y pero pareciera que Claudia Sheinbaum está como intentando quedar yo no sé si quedar bien con todo el mundo pero al menos sí conciliar los intereses que pues son muy muy distantes ¿no? hay que recordar que antes de que durante su campaña la presidenta se reunió el 10 de abril fecha insigne para el zapatismo el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata precisamente en Chinameca Morelos con cerca de 22 organizaciones campesinas ¿no? como para pedir su apoyo del voto y demás y con estas 22 organizaciones campesinas ella se comprometió ¿no? a frenar el uso de maíz transgénico y a fortalecer la agroecología lo curioso es que 20 días después del 10 de abril el 29 de abril pues se reunió con la coordinadora ¿cómo se llama? la Comisión Nacional de ay los de la CNA la coordinadora nacional no lo tenía aquí apuntado ya lo perdí pero bueno es la Cámara Nacional de la Agroindustria no se llama así son los que comercializan pues estos productos ¿no? los que promueven los agronegocios y este tipo de producción agroindustrial entonces se reunió con ellos y pues con ellos llegó a esta palabrita que dice vamos a buscar consensos ¿no? que fue algo que también dijo durante su respuesta de ayer vamos a buscar sustituir algunos productos y si no vamos a buscar consensos entonces pues es probable que no se vaya a prohibir la agroindustria en México y esperemos que se le dé más fortaleza a la cuestión de la producción agroecológica es algo que ya se intentó durante este sexenio hay que recordar que el programa de producción para el bienestar a cargo de la subsecretaría de agricultura pues estuvo haciendo un esfuerzo muy importante al respecto ¿no? y tuvieron buenos resultados sin embargo el presupuesto que tuvieron fue muy bajo y no tuvo como el impacto y el desarrollo que se podría esperar ¿no? entonces pues bueno por ahí van perfilando las cosas esas son las noticias que tenemos hasta el momento creo que es importante compartir esta información porque pues se relaciona íntimamente con lo que comemos y cómo lo comemos y pues cómo nos alimentamos no sólo la gente del campo sino todas y todos ¿no? entonces pues bueno hasta aquí pues Arturo Arturo Contreras muchísimas gracias como siempre ya le estamos compartiendo también la liga para que pueda acceder directamente a este trabajo periodístico de Arturo Contreras y ya sabe usted uno va escuchando pues los anuncios que va haciendo la presidenta electa Claudia Sheinbaum y pues ya veremos qué tanto se cumple lo que se dice es usted disculpará Arturo me disculpará a mí si luego uno cae en el escepticismo pero pues en este gremio es muy difícil no tenerlo después de tantas promesas que luego se hacen con los candidatos o candidatas sean electas o no electas en fin Arturo Contreras muchísimas gracias muchísimas gracias aquí ya nos pone Sion Betel en los comentarios la ayudadita las siglas que me fallaban del CNA es el Consejo Nacional Agropecuario muchísimas gracias ha sido gracias gracias pues un abrazote Arturo seguimos al habla seguimos al habla hasta luego gracias gracias adas y Gracias por ver el video.